Muchos hablaron, me apuntaron, me excluyeron Pensaron que cruzaría y los brazos se rieron Dijeron que me quedaría en ceros Y poco a poco la cuenta se le aumenta El peso, ya no me pienso quedar abajo Ya no más, ahora voy a luchar Y trabajar pa' lograr Mi objetivo sin la licenciatura olvidar Pues la música es un ingreso que puede No vaya a durar, pero no es que no Confíe en lo que yo soy capaz Sé muy bien que allá afuera hay millones de más Pero no soy ni más ni menos, yo soy igual Voy picando piedra en ciudades En las cuales puedo pisar Yo no me fío en los que me dan la mano No serás el Judas que me llame hermano No me ves en la tele ni en la radio Pues cuando pedí ayuda Ellos me lo negaron B-A-S-I-C-O Va básico, va básico B-A-S-I-C-O Va básico, va básico B-A-S-I-C-O 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 Va básico, men Va básico Paso lento pero seguro llego A cumplir hasta lo que el día de hoy yo quiero Lo que he ganado es por mí No por andar rogando respeto Pues eso lo tengo Yo, muchos me quisieron tirar Hey, sin darme cuenta lo que pude lograr Ya no se paga por ir a grabar En la casa está lo necesario para avanzar El que quiera que se pegue Todos vamos por el mismo lugar Pero no entras y antes me tiraste Ahora si todos quieren conmigo contar Pero ayer de mi mal hablaste No te preocupes, yo no guardo rencor Solo no te dará el mismo apoyo Cuando no me apoyó Es como un ex que me reclamó Por más que quiero olvidarme Le recuerda a quién soy yo B-A-S-I-C-O Va básico Va básico B-A-S-I-C-O Va básico Va básico B-A-S-I-C-O 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 Va básico, men Va básico Ah El Andy T Andy to you, nena Donde siempre Desde la zona 31 Rec Yo Desde el poniente de Mérida Ah Esto fue básico B-A-S-I-C-O B-A-S-I-C-O G-G-G Woo Back to God Donde siempre B-A-S-I-C-O 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 Gracias por ver el video.